Ponte a rezar infiel Traigo la palabra de mi socio con veneno en la piel Soy la venganza del arcángel Miguel En mi espada pincelada la boheme Colecciono las esquirlas de tu TNT No me las curo pa' tenerte presente Me diste muerte eterna que te jodan puerca Te pongo hitman detrás de cada puerta Afilo mis cuchillos para vendetas inciertas Sus balas no me matan pero aciertan Mi sangre combustión antes de que se vierta Os meto fuego que echáis por las cuencas Pa' que llore mi madre llora la tuya Mierdas y no me paro a que lo entiendas Ya me he salvado demasiadas veces de milagro Le debo a la hija puta de la muerte un trago Apuesto con diablos la veracidad de tus lágrimas Por mi voracidad de ánimas Para que acabe de una puta vez esta cuenta atrás O me meto a cazar fantasmas La bolsa o la vida no es broma La vida mía y tu bolsa de droga Yo no trafico con rocas, hago bombas Tiro a esas brujas de sus escobas Ni tú ni tu apellido me dicen nada Demasiado corriente, demasiado patético Lo nuestro es solo drama y páginas Mercancía cotizada Inagotable como Papini We must remember There's no eternity Quemando esos periódicos, tallé en la boheme Fenómenos igual que Hendrix No creo en rachas, llevo así toda la vida Tú que quieres que solucione la tuya No te equivoques cuando muera Quiero en mis conciertos un holograma junto a Tupac Yo pago mis deudas, niño Estamos fuera del sistema, fuera de la rueda Busco soluciones cuando la cosa se pone fea Sigo buscando la misma diablura Escaparme con ella, lamento un viaje a Georgia No veo la hora Quiero el tiempo detenido en un espejo Quiero que vivamos el momento, zorra No quiero cuentos, no quiero infiernos Otra víctima más de mis sueños Qué mala suerte la mía, eh puta Que lo nuestro ha sido un simple reflejo Reflejo Gracias